También, Señor, en los hogares, Padre, juntamente con nuestra familia, Señor, poderle gozar, Señor, en gran manera, se lo pedimos, se lo rogamos en su nombre bendito, bendiga, Padre, en gran manera, el que está pasando situaciones difíciles, Señor, bendígale, en gran manera, se lo pedimos en el nombre suyo, Padre Celestial, gracias, en esta hora, Dios mío, en el nombre poderoso suyo, Padre Celestial, amén, Señor, y amén, gloria a Dios. Los pueden tomar asiento, hermanos, en esta hora, en esta preciosa tarde, los estamos gozando de gran manera, y vamos a estar siempre bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, y bajo el tema, Grandes lecciones que aprender, el tema es Grandes lecciones que aprender, Vemos aquí, amados, el apóstol Pablo, hablando, amados hermanos, que él, todos sabemos, en la historia, un hombre poderoso, amados hermanos, en la palabra del Señor, un hombre que, de un principio, fue un hombre muy estudiado, que lo tuvo todo, quizás, era un hombre, quizás, que tenía dinero, tenía, amados hermanos, muchas cosas en común, de todos los hombres, pero vemos, amados, que cuando Dios le llama a su presencia, este hombre, amados, tuvo todo lo que él tenía, lo que él era, lo tuvo por basura, un hombre, amados hermanos, que supo entender el llamado de Dios, un hombre, un hombre que supo aprender, amados hermanos, que era, el andar, conforme la misericordia del Señor, un hombre, amados hermanos, amados, que, siendo un hombre, que lo había tenido todo, un hombre, que había sido bendecido, en todas las áreas, que no había tenido, amados hermanos, nada, todo había sido, en abundancia, para él, pero cuando Dios lo llama, amados, aprendió a vivir en escasez, aprendió a vivir, amados, en todos los momentos, que Dios, porque él, ya no dependía de él mismo, ya no dependía de lo que él era, sino que dependía del Dios eterno, del Dios poderoso, amados hermanos, y eso es lo más importante, que nosotros, como hijos de Dios, debemos de aprender, aleluya, a depender, no a depender de lo que nosotros somos, no a depender de lo que es de nuestro trabajo, no a depender, amados hermanos, amados, de lo que quizás nosotros tengamos, sino a depender de Dios, aleluya, cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, amados hermanos, amados, no importa la circunstancia que esté cruzando, no importa la situación que esté cruzando, en medio nuestro, alabados a Dios, nosotros aprendemos a vivir, nosotros aprendemos, amados, a no depender de las circunstancias, sino aprendemos a depender del Dios de los cielos, aleluya, en este tiempo, en el cual estamos viviendo, todos sabemos, amados, que estamos viviendo un caos mundial, el mundo está desesperado, el mundo no haya que hacer a estas situaciones, los gobiernos no hayan que hacer a esta situación, amados hermanos, amados, pero nosotros, como pueblo de Dios, no tenemos que estar amedrentados a estas cosas, las cuales estamos viviendo, sino que debemos de estar, amados, erguidos vuestras cabezas, porque nuestra redención se acerca a Cristo, está a las puertas, entre más cosas veamos en este mundo, entre más situaciones veamos en este mundo, es porque la venida del Señor está a las puertas, amados a Dios, estamos a punto, la iglesia está a punto de ser levantado, eso tiene que ser nuestra esperanza, eso tiene que ser nuestra fe, eso tiene que ser lo que a nosotros nos motiva, vamos a seguir adelante, no que esta situación que estamos viviendo, amados, que no nos haga desistir, a volver hacia atrás, sino que este momento sea para fortalecerlos nuestra vida espiritual, amados en Dios, aleluya, aunque tal vez todos congregamos, tal vez no estamos en estas cuatro paredes, pero eso es lo que nosotros debemos de aprender, que el cristiano, amados hermanos, no dependemos de las cuatro paredes, aleluya, no dependemos de un lugar como esto, dependemos, amados hermanos, de nuestro Dios, y si nosotros buscamos a Dios en todo lugar, si estamos en nuestros hogares, allí nosotros buscamos al Señor, amados, allí el Señor hará cosas grandes y extraordinarias en nuestra vida, alabándose a Dios, aleluya, quizás el Señor, nosotros no aprendemos, amados, quizás no estamos, amados, alabándose a Dios, entendiendo lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, porque muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados, que si no es en la iglesia, no oramos, que si no es en la iglesia, no leemos la Biblia, que si no es en la iglesia, nosotros no le cantamos al Señor, alabándose a Dios, amados, ese es el problema, la situación en la cual estamos viviendo, y si somos cristianos, nosotros en cualquier lugar, nosotros tenemos que adorar a Dios, tenemos que glorificar a Dios en todo lugar, alabándose a Dios, en nuestros hogares, con nuestros hijos, quizás Dios vio la decadencia, hoy en estos tiempos, hermanos, la decadencia más grande que hay, que ya el padre, la madre, los hijos, ya no se reúnen, ya no platican, ya no, ya no hay esa comunión con el Señor, ¿por qué? porque ahora, amados hermanos, la situación, amados, ha agarrado y ha tomado la familia, pero este es el tiempo para recapacitar como familia, este es el tiempo para sentarse, orar, leer la Biblia, cantar con nuestros hijos, con nuestra familia, alabándose a Dios, aleluya, no es necesario estar en la iglesia, es necesario en estos tiempos estar en comunión unos con otros, alabándose a Dios, aleluya, porque de eso, esas son las situaciones, amados, por eso es que está, quizás el Señor permite estas cosas, para que, amados, nosotros estemos, amados, nos pongamos de nuestras familias, muchas veces nuestras familias abandonadas, porque no hay tiempo para nosotros, para la familia, aleluya, el hermano ayer decía, amados, que nosotros muchas veces ahora el trabajo nos está consumiendo, no hay tiempo, y esa es la realidad de la cual estamos viviendo, que nosotros, amados hermanos, amados, el trabajo, la casa, no va a llegar, no hay tiempo, pero ahora tenemos tiempo para nuestras familias, amén, ahora tenemos tiempo para nuestro hogar, para nuestros hijos, para poder conversar con ellos, hablar con ellos, orar con ellos, alabándose a Dios, no sé cuánto tiempo usted tenga de no orar con sus hijos, no sé cuánto tiempo usted tenga de no sentarse con sus hijos, no sé cuánto tiempo usted tenga de no tener esa comunión con sus hijos, estar ahí, aconsejarles a través de la palabra del Señor, quizás usted ha de decir, yo no tengo tiempo para mi familia, hoy es el tiempo que usted tiene para su familia, aleluya, es el tiempo para que usted vuelva nuevamente, por eso es que Pablo, amados hermanos, amados, él sabía y él entendía que él no estaba, amados, un hombre que él no tenía un templo, no tenía una iglesia, no tenía un lugar donde congregarse, pero él, donde quiera, imagínese, en la cárcel, amados, el enemigo lo metía a la cárcel, alabándose a Dios, y este hombre aprovechaba esa oportunidad que estaba ahí en la cárcel, alabándose a Dios, así es, aleluya, el Dios no pensaba de que teniéndola ahí en la cárcel se iba a acabar, pero este hombre no dependía, amados hermanos, amados, de estar libre, o estar en la cárcel, para él era igual, alabándose a Dios, aún mejor, porque este hombre, amados, en la cárcel, fue que aprendió, en la cárcel, fue que escribió estas cartas, alabándose a Dios, un hombre que estando en las circunstancias que él estaba, él aprovechaba estar delante de Dios, alabándose a Dios, él no se había acostumbrado de estar en las cuatro paredes, él se había acostumbrado de estar en la presencia del Señor, sea en el monte, sea en la casa, sea en la iglesia, él se había acostumbrado a estar en la presencia, el salla, manda, la vasalla, se había acostumbrado a estar en la presencia, en los secretos del Dios de los cielos, y eso es lo que la iglesia tiene que acostumbrarse, que sea en el monte, sea en el hogar, sea donde sea, en el trabajo, todos necesitamos estar bajo la presencia del Dios de los cielos, alabándose a Dios en esta hora, amados hermanos, esas son las circunstancias, este hombre en la cárcel, este hombre ahí donde quiera que estuviera, este hombre aprovechaba la oportunidad, para estar con el Dios de los cielos, hablando con el Señor, aleluya, hermano decía, ya casi llevamos dos semanas de estar en esta situación, amados hermanos, cuantos ayunos llevaríamos ya, y es para este tiempo, el cual estamos viviendo, aleluya, cuantas horas de oración llevaremos en este tiempo, cuatro semanas ya de estar, dos semanas ya de estar en esta situación, cuantos tiempos llevaremos de oración, aleluya, amados hermanos, amados, cuantos ayunos llevaremos, cuantos ayunos, y habramos entregado al Señor en este tiempo, que hemos estado, bendito Dios, aleluya, quizás sin ir al trabajo, o sin congregarlos, aleluya, amados sea Dios, amados, esa es la situación, esa es la cosa que sucede, bendito Dios, aleluya, que necesitamos, amados hermanos, no acostumbrarnos, solo las cuatro paredes, y muchas veces, amados hermanos, muchas veces venimos al culto, porque tenemos, amados hermanos, amados, porque ya se nos hizo costumbre, venir al culto, amén, muchas veces venimos a la iglesia, porque, amados, estamos aburridos, no queremos quedarlos en la casa, porque estamos aburridos, y queremos venir a distraernos, amados, la iglesia, amados, no es para venir a distraerse, la iglesia es para venir a adorar, y a glorificar el nombre poderoso del Señor, alabados a Dios, muchas veces, cuando la iglesia está abierta, venimos a la iglesia, alabados a Dios, y lo único, quizás, ni le damos, ni quince minutos al Señor, y en la iglesia, alabados a Dios, verdad, ahora que no nos estamos congregando, nos vamos a dar cuenta, la necesidad, que es estar un minuto, en la casa del Señor, es por eso, que cuando vengamos a la iglesia, necesitamos, aprovechar este momento, este instante, que Dios nos concede, estar en la iglesia, o como quisiéramos, muchos quisieran estar en la iglesia, pero cuando estaban en la iglesia, no lo aprovechaban, venían a perder el tiempo, venían a no estar en la presencia del Señor, ahora se dan cuenta, que es importante, estar en la presencia del Dios de los cielos, por gloria a Dios, aleluya, amados hermanos, las circunstancias, las cuales estamos viviendo, estas circunstancias, los están enseñando, mucho a ser verdaderos, evangélicos, a ser verdaderos, cristianos, hombres, mujeres de Dios, que paguemos el precio, amados a Dios, aleluya, estas circunstancias, los están enseñando, que amados hermanos, amados, tenemos a un Dios grande, a un Dios maravilloso, alabándose a Dios, que en los fortalecitos nos ayuda, para seguir hacia adelante, alabándose a Dios, gloria, gloria a Dios, adoramos, glorificamos, en los parques, amados hermanos, hablan de estos versículos, se vivieren humildemente, y se esteneren en abundancia, hoy en este año, amados hermanos, no les interesaba, si no había nada que comer, amados, a él no le interesaba, lo que a él le interesaba, es estar en la presencia, del Señor, gloria a Dios, aleluya, amados hermanos, estas situaciones, esta situación, iglesia, no es para que nosotros, menguemos, esta situación, es para que los agarremos, más de la mano, del Señor, esta situación, no es para volver atrás, no, hermano, que me estás viendo, no es para volver atrás, esta situación, es para agarrarse, más de la mano, del Señor, todos hablamos, de la iglesia primitiva, y decimos, queremos ser, como la iglesia primitiva, queremos ser, como la iglesia primitiva, o somos, o vamos siguiendo, las pisadas, de la iglesia primitiva, pero si vamos a ver, entre el fondo, poderoso, de la iglesia primitiva, como nació, la iglesia primitiva, alabándose a Dios, o cuáles eran, las circunstancias, que la iglesia primitiva, cruzaba, esta no era, como esta situación, la cual estamos viviendo, que a nivel mundial, amados hermanos, amados, las leyes han puesto, esta situación, alabándose a Dios, la iglesia primitiva, era, por ser perseguidos, por predicar, la palabra del Señor, alabándose a Dios, pero ellos, amados, no se detuvieron, ellos no bajaron, los brazos, ellos no tenían, un lugar como este, para congregarse, ellos buscaron, la forma, pero lo lindo, es que ellos, siempre se mantuvieron, adorando el nombre, poderoso del Señor, dice la Biblia, que las catacumbas, en las cuevas, ellos adoraban a Dios, ellos en lugares, en los hogares, se reunían, y ahí adoraban a Dios, y ahí veían la gloria, bendita del Dios, del cielo, amados, Dios, no necesitaban, un lugar como este, alguno solo necesita, la iglesia, dice no, es que la iglesia, me gozo, no, si tenemos, la presencia del Señor, en todo lugar, nos vamos a gozar, amados, a Dios, podemos ir, escuchando la danza, y podemos sentir, la gloria, del Dios de los cielos, podemos estar, en nuestro hogar, ahí, orando al Señor, y ahí, podemos danzar, en el Espíritu, lleno de la gloria, del Señor, alabados, a Dios, santo, es el que vive, aleluya, pero muchas veces, nosotros, solo se deseamos, cristianos, solo porque lo vean, en la casa, danzamos, en la casa, hablamos lengua, en la iglesia, danzamos, en la casa, en la iglesia, alabados, a Dios, hablamos lengua, pero allá, en la casa, bendito Dios, somos mudos, aleluya, habla Señor, en la casa, nada, bendito Dios, aleluya, ni un amén, ni un aleluya, bendito Dios, aleluya, en la casa, somos amados, como esos leones, la gran cara, bravos, con todo el mundo, bravos, con la esposa, bravos, con los hijos, alabados, a Dios, pero en la iglesia, amados hermanos, amados, es una blanca paloma, alabados, 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 amados, en la iglesia, y en el hogar, tiene que ser igual, alabados, a Dios, si vamos siguiendo, en la iglesia primitiva, estos hombres, estas mujeres, en las catacumbas, encerrados, aquí, bendito Dios, aleluya, ahí se govía, la gloria de Dios, ahí se govía, la presencia, del Dios de los cielos, alabados, alabados, a Dios, porque nosotros tenemos un Dios, no de circunstancia, sino que es Dios de poder y de gloria, en todo momento, alabados, 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 en toda crisis, en todo caos que el mundo esté pasando, mi Dios es mi Dios, y Él se moverá, en todo momento, alabados, 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 Él se moverá, alabados, 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 aleluya, donde el hombre nos quiera adorar, Él se moverá, porque Él es soberano, Él es poderoso, alabados, el Dios, en las circunstancias, en las cuales estamos viviendo, ese Dios se moverá, alabados, alabados, hay poderes en el nombre de Jesús, en esta hora, vive Dios, en cuya presencia estamos, que el Dios, el cual adoramos, se mueve, se mueve, se mueve, y ahora cosas grandes, alabados a Dios, aleluya, no puedo decir, amados hermanos, que vienen tiempos mejores, no puedo decir eso, alabados a Dios, vienen tiempos peores, para este mundo, alabados a Dios, aleluya, no como algunos, que están diciendo, que son tiempos mejores, cada año, todos los años, desde que yo tengo, dicen, tienen tiempos mejores, y amados cada año, cada día, cada segundo, que pasa, no vienen tiempos mejores, vienen tiempos más difíciles, ¿por qué? porque si no, la palabra no se cumpliera, esta palabra, se tiene que cumplir, y esta situación, la cual estamos viviendo, alabados a Dios, el hombre le ha buscado, de todas las maneras, busca de una, de otra, alabados a Dios, y ya en esta palabra, ya está escrita, aquí no es de buscarle mucho, el hombre, por muy amados hermanos, estudiado, que se, imagínense nosotros, ni hemos ido, ni a la escuela fuimos, pero ya sabíamos, de esta situación, que va a venir, y sabemos, de las cosas, que van a venir, ¿por qué? porque en esta palabra, ya está escrita, alabados a Dios, tenemos un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios que sabe, que ya tiene, amados, estipulado, todas las cosas, que van a venir, alabados a Dios, aleluya, y aquí han estipulado, hasta el tiempo, hasta donde, este mundo, va a llegar, alabados a Dios, aleluya, aleluya, el hombre puede hacer, cualquier cosa, pero ya hay un tiempo, establecido, ya hay un tiempo, ya amados hermanos, en el reloj de Dios, que no se puede adelantar, ni se puede, amados hermanos, atrasar, porque Dios, es un Dios, con una palabra, verdadera, Dios no miente, Dios no cambia, Dios, como el hombre, que ahora dice, si ahora, si voy a ser, buen cristiano, amados hermanos, y ya mañana, está caído, aleluya, verdad, el Dios, el cual adoramos, es un Dios, poderoso, el Dios, amados hermanos, el cual adoramos, sea como sea, haga lo que el hombre, quiera hacer, aleluya, estos juicios, no se detendrán, estos juicios, caerán a la tierra, alabados a Dios, aleluya, porque, porque Dios, lo ha establecido, en su palabra, Dios le ha ordenado, al hombre, que viene juicio, para este mundo, Dios le ha hablado, al hombre, que viene situaciones, difíciles, para este mundo, que el hombre, no quiere entender, que el hombre, no quiere creer, a la palabra, la verdad de Dios, alabados a Dios, pero viene ese juicio, el hombre, mujer, que estás ahí, escapa, por tu salvación, corre al Señor, solamente, él es el único, que tiene, bendito Dios, aleluya, la victoria, en el nombre poderoso, de Jesús, de Nazaret, por gloria a Dios, hay poder, en el nombre de Jesús, en esta hora, este hombre, sabía vivir, en todas las situaciones, este hombre, sabía vivir, en todas las circunstancias, nosotros, como iglesia, también, tenemos que aprender eso, a vivir, en todas las circunstancias, de la vida, alabados a Dios, mientras estemos, en este mundo, mientras estemos, en esta tierra, bendito Dios, porque muy pronto, seremos levantados, muy pronto, seremos, amados hermanos, arrebatados, alabados a Dios, por eso, es que necesitamos, estar preparados, bendito Dios, aleluya, amados hermanos, en este tiempo, mucha gente, quizás, se va, amados hermanos, amados, a caer, de la gracia, del Señor, esperando que no, porque, amados, porque nuestro anhelo, es que todos, sigamos hacia adelante, bendito Dios, pero amados hermanos, la cosa no es, la cosa es, amados, que los estemos, y los mantengamos firmes, en oración, en la lectura, la palabra del Señor, tal vez, en estos tiempos, los cuales, estábamos viviendo, no había tiempo, para leer la palabra, ahora tenemos tiempo, para leer la palabra, algunos, quizás, cristianos, decían, no, solamente, solo culto, no tengo tiempo, para nada, verdad, pues ahora, que no hay culto, tienen la oportunidad, para leer la Biblia, para orar, para buscar, la presencia del Señor, alabado sea Dios, aleluya, hay tiempo, alabado sea Dios, de buscar, la presencia del Señor, este hombre, amados hermanos, amados, este hombre, los enseña, en gran manera, todos, amados, las palabras, las epístolas, de Pablo, enseñándolos, amados hermanos, amados, como el cristiano, como nosotros, debemos de comportarlos, alabado sea Dios, en todos los momentos, en todas las situaciones, este hombre, fue el que sufrió, amados hermanos, por Cristo, alabado sea Dios, imagínense, si nosotros, amados, padeciéramos, estas situaciones, estas cosas, que Pablo, padeció, amados hermanos, amados, aleluya, ya, ninguno de nosotros, quizás, fuéramos cristianos, alabado sea Dios, si viviéramos, en el tiempo, amados hermanos, de la iglesia, primitiva, amados hermanos, que allá, si era el que lo veía, amados, como una Biblia, el que lo veía, amados, amados hermanos, eran cortada la cabeza, eran muertos, alabado sea Dios, imagínense, donde estuviéramos nosotros, alabado sea Dios, era terrible, quizás, no fuéramos cristianos, alabado sea Dios, porque, porque nosotros, estamos viviendo, un evangelio, tan fácil, un evangelio, tan acomodado, un evangelio, amados hermanos, amados, que no queremos, pagar el precio, bendito Dios, no queremos, amados hermanos, pagar ese precio, bendito Dios, aleluya, de ser, un verdadero evangélico, un verdadero cristiano, alabado sea Dios, pero necesitamos, si queremos ir al cielo, necesitamos, amados hermanos, pagar, la situación, el precio, por nuestro Dios, alabado sea Dios, para poder entrar, allá bendito Dios, queremos vivir, un evangelio, acomodado, queremos vivir, un evangelio, fácil, alabado sea Dios, aleluya, que solo, amados hermanos, los estén, haciendo ahí, haciéndolos, amados hermanos, cantando la cancioncita, para dormirlos, no, necesitamos vivir, un evangelio, amados hermanos, amados, que paguemos el precio, en oraciones, que paguemos el precio, alabado sea Dios, en deberlos, alabado sea Dios, en vigilia, en ayuno, y en oraciones, buscando la presencia, del Dios de los cielos, alabados a Dios, vimos aquí, amados hermanos, este hombre, bendito Dios, aleluya, amados hermanos, amados hermanos, había aprendido, a estar, contento, amados hermanos, en cualquier circunstancia, de la vida, este hombre, había aprendido, amados hermanos, amados, en todas las, las circunstancias, adorar a Dios, tuviera o no, tuviera, estuviera lejos, estuviera enojado, él había aprendido, adorar a Dios, así es, y ahora, amados hermanos, tenemos la costumbre, nosotros, que si los enojamos, con nuestra esposa, con nuestra familia, los enojamos, con todo mundo, así es, aleluya, verdad, venimos a la iglesia, enojados, que no queremos, que nadie los hable, alabados a Dios, amados hermanos, y que culpa, tienen los hermanos, que culpa tiene Dios, que usted se enoje, con su esposa, con sus hijos, alabados a Dios, no tiene culpa a nadie, bendito Dios, aleluya, este hombre, en cualquier circunstancia, este hombre, adoraba a Dios, alabados a Dios, eso es lo que nosotros, debemos aprender, alabados a Dios, aleluya, es que en todas circunstancias, nosotros debemos, aprender a adorar al Señor, alabados a Dios, este hombre, había aprendido, a ser humilde, bendito Dios, y eso es lo más terrible, hoy en las iglesias, en la altiveza, alabados a Dios, ahora, amados hermanos, amados, nadie se quiere humillar, de nadie, nadie, todos, queremos estar arriba, alabados a Dios, nadie quiere ser humilde hoy, bendito Dios, aleluya, hermanos, empezando por los líderes, los que estamos, amados hermanos, amados, aleluya, ministrando la palabra del Señor, alabados a Dios, que es porque Dios, los ha permitido estar, amados hermanos, al frente de una obra, somos los únicos, que nadie nos puede decir nada, amados hermanos, necesitamos ser humildes, alabados a Dios, no porque estamos en un puesto, ya lo sabemos todo, no, nosotros amados, dependemos de Dios, amados hermanos, amados, si hay gente, que ve los nuestros errores, y nuestras cosas, que nosotros hacemos, amados, es por eso, que nosotros debemos, de ser humildes, cualquiera puede venir a mí, a decir, hermano, mire esto y esto, no me gusta de ustedes, bendito Dios, aleluya, si yo soy humilde, voy a aceptar la corrección, alabados a Dios, porque uno mismo, no se puede ver los errores, solamente, solamente otro, puede ver la situación, alabados a Dios, uno puede decir, amados, que todo está bien, que todo lo que está haciendo, está bien, alabados a Dios, mientras nadie viene, y le dice la situación, amados hermanos, amados, no se dará cuenta, de las cosas, que están pasando, bendito Dios, aleluya, pero este hombre, amados hermanos, aprende a ser humilde, este hombre aprendió, amados hermanos, a ser humilde, en el nombre poderoso del Señor, amados hermanos, este hombre aprendió, amados a tener, como amados hermanos, a no tener nada, bendito Dios, pero ahora nosotros, si no andamos los 100 dólares, en la bolsa, no adoramos a Dios, aleluya, si no andamos, amados, si no tenemos, amados el trabaquito, alabados a Dios, si no tenemos a nuestros hijos, bien alabados, no adoramos a Dios, alabados a Dios, bien se conoce, cuando alguien está pasando, un momento difícil, que es cuando, cuando todo está bien, amados hasta los pies, se levanta adorando al Señor, aleluya, pero cuando la situación, está dura, amados hermanos, amados que no, se ve que no hay, no hay alabanza, no hay adoración, no hay exaltación, al Dios de los cielos, alabados a Dios, este hombre aprendió, adorar a Dios, en todos estos momentos, aleluya, en escasez, aleluya, en abundancia, él aprendió a adorar a Dios, a glorificar a Dios, alabados a Dios, eso es lo que nosotros, debemos de aprender, como buenos cristianos, adorar a Dios, en todas circunstancias, sabe cuando nosotros, adoramos a Dios, en todo, en todo, amados hermanos, circunstancias, que no tengamos, muchas veces, quizás venimos a la iglesia, y no tenemos nada, y no está allá, bendito Dios, y ya cuando llegamos, de una o de otra manera, Dios los bendice, amén, así es, de una o de otra manera, Dios, amados hermanos, toca a alguien, hasta los mismos mundanos, toca al Señor, para que lo bendiga, bendito Dios, aleluya, porque ese es el Dios, el cual nosotros, tenemos, aleluya, pero cuando le somos fiel, en todo, bendito Dios, aleluya, en todo, Dios no los abandonará, Dios no los dejará, bendito Dios, aleluya, él siempre, tiene cuidado, de nosotros, alabados sea Dios, dijo, amados hermanos, que él tiene cuidado, de los pajarillos, imagínese, que ellos, no trabajan, y ellos, todos los días, comen su ración, alabados sea Dios, todos los días, Dios, les da comida, alabados sea Dios, yo no creo, que ningún pajarillo, se vaya a acostar, amados hermanos, amados, por la noche, sin comer, sin llevar, amados hermanos, amados, alabados sea Dios, saciar su hambre, imagínese, amados hermanos, cuanto más ustedes, dicen el Señor, amados hermanos, amados, cuanto más, nosotros, amados Dios, nunca los desamparará, pero es cuando nosotros, no dependemos, de las cosas, que tenemos, no dependemos, amados hermanos, de nuestras fuerzas, dependemos del Dios, de los cielos, ahí es donde Dios, mueve su mano, ahí es donde Dios, amados hermanos, se encarga, en hacerla, en traer, amados hermanos, la provisión, alabados sea Dios, para nosotros, alabados, muchas veces, en el momento difícil, nosotros queremos, ayudarle a Dios, y ahí es donde nosotros, fracasamos, alabados sea Dios, muchas veces, no tenemos quizás, el trabajo, quizás no los alcanza, pero amados hermanos, solamente con el sustento, del diario, con eso es suficiente, y nosotros decimos, no, este trabajo, no me alcanza, y amados hermanos, se gusta el partay, bendito Dios, ahí, se terminó, alabados sea Dios, suficiente esto, amados, la comidita, suficiente es, con el calzado, suficiente es, amados hermanos, con todo, pero cuando ya queremos, ayudarle a Dios, ahí la situación, amados hermanos, amados, la situación, en ver, para ir adelante, para atrás, va bendito Dios, ¿por qué? porque va a vivir en calamidades, y va a perder la salvación, aleluya, alabados sea Dios, aleluya, ¿por qué? porque no estamos dependiendo, del Dios de los cielos, sino que estamos dependiendo, de nuestra fuerza, y de nuestro trabajo, alabados sea Dios, pero aquí es, de depender, del Dios, de los cielos, alabados sea Dios, él nunca lo desamparará, él nunca lo dejará, bendito Dios, dice la Biblia, que el mundo tendréis aflicciones, pero venced, porque yo he vencido al mundo, bendito Dios, amados, la palabra, en ningún momento, lo dice, que no vamos a tener aflicciones, ya porque somos cristianos, no vamos a pasar situaciones difíciles, como no, pero venzamos, porque él venció al mundo, esa circunstancia, esas situaciones, que estamos pasando, bendito Dios, aleluya, la vamos a vencer, en el nombre de Jesús, pero cuando le somos fieles a él, cuando adoramos, cuando glorificamos, cuando exaltamos, alabados sea Dios, aleluya, este hombre lo da un gran, amados hermanos, amados, aleluya, dice amados, también, aleluya, él es supo, amados hermanos, en todo lugar, el amados hermanos, amados, era un hombre, que adoraba a Dios, en todo lugar, el amados hermanos, amados, amados, en todo lugar, sea en la iglesia, sea en la calle, sea en todo lugar, él adoraba al Señor, eso es lo más importante, eso es lo más lindo, amados hermanos, amados, de tener, de aprender, de estos grandes hombres, aleluya, aleluya, estos hombres, amados hermanos, no fue solo la bulla, igual que nosotros, porque nosotros, muchas veces, solo somos la bulla, aquí en la iglesia, nada más, que hacemos tantas cosas, pero amados hermanos, allá afuera, amados hermanos, nada, bendito Dios, aleluya, ni testificamos, del amor de Cristo, allá afuera, lo mató, pero aquí en la iglesia, amados hermanos, amados, no hombre, predicamos, vamos a las cárceles, a los hospitales, verdad, aleluya, pero a decir verdades, algunos hermanos, ni conocen los hospitales, si es verdad, amados hermanos, esa es la situación, esa es la cosa, estos hombres, amados hermanos, no solamente, porque ellos sacaban el pecho, diciendo, no, estos hombres, eran porque vivían, y lo hacían, bendito Dios, aleluya, estos hombres, si decían algo, era porque lo hacían, aleluya, visitaban los hogares, iban, amados hermanos, amados, predicaban la palabra del Señor, alabados a Dios, estos hombres, amados hermanos, eran, eran, son ejemplos para nosotros, a seguir, en estos tiempos, los cuales estamos viviendo, alabados a Dios, amados, este hombre sabía, estar en todo, sabía, amados hermanos, amados, estar, en todas las circunstancias, alabados a Dios, él, dependía del Dios de los cielos, y todos los hombres de Dios, alabados a Dios, los apóstoles, después, que Jesús fue levantado al cielo, estos hombres, amados, cuando después salieron, de allá del aposento alto, estos hombres, no salieron iguales, estos hombres salieron, llenos de la presencia, del Señor, dispuestos, y decididos, a todas cosas, bendito Dios, vemos, Pedro, amados hermanos, amado, un hombre, tan decidido, bendito Dios, aleluya, que dice la palabra, que los enfermos, sacaban los enfermos, y solamente, con la sombra de Pedro, se sanaron los enfermos, alabados, oiga, la presencia, el poder de Dios, que este hombre tenía, bendito Dios, aleluya, ¿por qué? porque eran hombres decididos, eran hombres, que en todas las circunstancias, ellos adoraban a Dios, ellos glorificaban a Dios, alabados y a Dios, tenemos que aprender de esto, esta situación, la cual estamos pasando, amados hermanos, amados, sé que van a haber testimonios, muchos, alabados y a Dios, de personas, amados hermanos, amados, que allí en el hogar, quizás, aleluya, Dios ha hecho cosas grandes, en sus vidas, alabados y a Dios, ¿por qué? porque ha habido tiempo, para buscar al Señor, ha habido tiempo, para estar en la presencia, del Señor, ha habido tiempo, amados hermanos, amados, para estar en la comunión, con el Señor, alabados y a Dios, aleluya, amados, es por eso, que necesitamos, seguir adelante, esto va a pasar, esto ya va a pasar, esto no es para, amados, entristecerlos, tirarlos a llorar, y decir, no, ya, si no me congrego, me muero, no, aleluya, si Dios está aquí, en este lugar, como está en su hogar, Dios es el mismo, en todo lugar, bendito Dios, aleluya, aquí, amados hermanos, solamente debe buscar, la presencia del Señor, y el, amados hermanos, nos dará la fuerza, que nosotros necesitamos, en el nombre poderoso, de Jesús, esta tarde, vamos a darle gracias, a Dios, por esta palabra, hermanos, en esta preciosa hora, pidiéndole a Dios, que fortalezca, nuestras vidas, que los ayude, a seguir hacia adelante, a seguir peleando, esta buena batalla, de no desmayar por nada, en esta hora, los que estamos aquí, hermanos, oremos por los hermanos, que están en sus hogares, los que están quizás, en esta nación, como fuera de esta nación, pasando quizás, momentos duros, momentos difíciles, oramos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Dios mío, tu palabra, ha venido, Señor amado, a fortalecer, nuestra vida espiritual, a darnos la fuerza, para seguir adelante, Señor, Padre de gloria, en esta hora, Señor, te doy glorias, y alabanza, y adoración, Señor, en esta hora, Padre, mira aquellos, que los han estado viendo, Señor, en esta hora, Padre celestial, mira mis hermanos, que ya se han comunicado, con nosotros, Señor, con aquellos, que no han podido hacerlo, Señor, en esta hora, Padre celestial, aleluya, Dios mío, de gloria, oramos por mis hermanos, allá en cualquier nación, en cualquier país, Señor amado, que están viviendo, las circunstancias, Padre, aquellas familias, que de una manera, Señor amado, han perdido, quizás, uno de sus familias, Señor eterno, Padre, por la circunstancia, la cual estamos viviendo, no han podido, Señor eterno, darles, Padre celestial, no han podido enterrar, sus familiares, Señor, pero en esta hora, Dios mío, fortalece, Padre celestial, fortalece, esa familia, Señor, en esta hora, Padre celestial, Dios mío, aquel que está pasando, momentos difíciles, Señor amado, quizás, no tiene que comer, Señor, Padre, provee la bendición, Señor amado, de los hijos, se los ruega, en su nombre, bendito, Señor eterno, Padre, que no se vaya a la cama, que no se vaya, Padre celestial, a dormir, sin antes, Señor, no saciar su hambre, Señor, se los suplico, en el nombre glorioso, Padre celestial, guarda, Dios mío, en el nombre de Jesús, guarda, mis hermanos, señores, en gran manera, Padre, oro por nuestra hermana, no es en mí, señores, Padre celestial, aleluya, que nos está mirando, allá en Barcelona, España, Señor, Padre de gloria, Dios mío, de gloria, te clamo por esta familia, Señor, esta familia, Padre celestial, de nuestra hermana, no es en mí, Señor, en esta hora, Padre, desde este lugar, clamamos, desde este lugar, Padre celestial, enviamos una palabra, de fortaleza, fortaleza, para esa familia, señores, quizás ahí están unidos, en oración, en su casa, Dios mío, de gloria, fortaleza, esa familia, señores, en gran manera, Padre, clamo por nuestra hermana, Vilma, Padre celestial, mazo, que nos está mirando, también, Padre celestial, de Palmeiras, Colombia, Señor, Padre, oramos, Señor eterno, por esa nación, ayuda, ayuda a mis hermanos, ahí, Padre celestial, en Colombia, Señor, oramos, señores, por los hermanos, en Brasil, Señor, clamamos, señores, eternos, por todos los hermanos, Señor eterno, de todas las naciones, Padre, que nos están viendo, mis hermanos, en México, mis hermanos, aquí en esta nación, Señor, yo oro por mis hermanos, en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, Señor amado, en Belice, clamamos, Señor eterno, Padre celestial, por Ecuador, clamamos, por Perú, Señor, clamamos, por Argentina, Señor bendito, de gloria, obra, Señor, en gran manera, ayuda, mis hermanos, fortalecen, Padre, clamamos, por Paraguay, clamamos, Señor eterno, por Uruguay, Señor, clamamos, hasta donde estamos llegando, Señor eterno, con esta señal, y hasta donde no estamos llegando, también, Señor, ayuda, mis hermanos, fortalecen, el Padre celestial, Padre, allá en China, Señor, allá en algún lugar, Padre, de gloria, fortalecen, mis hermanos, acúdale, en gran manera, Señor amado, se los pedimos, Padre celestial, oh Dios mío, de gloria, para usted no hay nada imposible, Señor, para usted todo es posible, Señor, bendito de gloria, que esta tarde, Señor, Padre, le doy gracias, le doy honras, y le doy gloria, Señor, poderoso, Señor amado, que esta tarde bendiga, este grupo de hermanos, que hemos estado este día, Señor, bendiga a mi hermana, Señor, que ha estado con nosotros, Señor, bendiga a su familia, bendiga, Padre celestial, su hogar, Señor amado, no permita que falte pan en su mesa, sino que siempre la bendición haiga para cada uno de nosotros, Señor, se los ruego, se los suplico en tu nombre, bendito, Señor, esta tarde, Padre de gloria, te alabo y glorifico tu nombre, Señor, en esta hora, oro por cada uno de mis hermanos, Señor, Padre celestial, aleluya, Padre celestial, de nuestra hermana Tori, Señor, clamo por ella, fortalecele, en gran manera, Señor, en esta hora, Padre celestial, dele la fuerza necesaria, Padre celestial, Dios mío, de gloria, oramos, Señor, en esta hora, Padre glorioso, por mis hermanos, cada uno de mis hermanos, que los han estado viendo, mi hermana alma, Señor, y que siempre está ahí conectada con nosotros, Señor, todos mis hermanos, Señor amado, Padre celestial, que los ven, Señor amado, Padre, todos, Padre bendito, de su gran manera, mi hermano, Lucas, Señor, bendito a su familia, mano a él, todos, Padre celestial, por nombre, en esta hora, Padre, de gloria, se los suplico, se los usa en tu nombre, bendito, muchas gracias, Padre, por darlos en tu oportunidad, tan bonito, Señor, de estar aquí, Señor, para poder transmitir esta palabra, poder transmitir esta oración, Señor, Padre, que no podemos estar reunidos aquí, todos juntos, Señor, que no, Padre, estamos orando, estamos orando, a través de estos medios, Señor, los estamos comunicando, Señor, Padre, oro por aquellos que lo van a ver, Padre, por medio de YouTube, Señor, en esta hora, Padre, oro en el nombre de Jesús, de Nazaret, Padre, que sea, que reciba, Padre, una palabra de bendición, de parte suya, Señor, en esta hora, Padre celestial, Dios mío, muchas gracias, en esta tarde, Padre celestial, gracias, Padre de Gloria, por este momento, Señor, Padre de Gloria, si así es tu voluntad, Señor, si usted no viene, el martes estaremos transmitiendo, Señor, nuevamente, Señor, se lo ruego en tu nombre, Señor amado, gracias, Padre de Gloria, pero si usted viene esta noche, Señor amado, Padre celestial, estaremos allá en tu gloria, Señor, adorando tu nombre, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, amén, Señor, gloria, Dios les bendiga a todos, hermanos, Dios les bendiga a todos los hermanos, que nos estuvieron viendo, Dios les bendiga de manera especial, mis hermanos allá en Barcelona, Dios les bendiga, allá en Colombia, Dios les bendiga, todas partes, Dios les bendiga, y les animo, hermanos, a seguir adelante, no desmayar por nada, a Cristo, quienes pronto, alabados sea Dios, hermanos, todos adelante, en esta situación, más unidos que nunca, en el nombre del Señor, Dios les bendiga, saludémoslos, en el nombre del Señor.